Hola a todos, que me gustan todos y me acaban de hacer otro vídeo, os voy a poner la parte 1 de Mejores Hermanos de Anime y Caricaturas ¡Empezamos! Número 1, Yuzu Imei de Citrus De Número 2, Sasuke Eitachi de Naruto Número 3, Inuyasha y Shesomaru de Inuyasha Siguiente, Bart y Lisa más Magi De Los Simpsons El siguiente, a ver si los puedo decir todos bien Lincoln, Luna, Luan, Lori, Lenny, Lola, Lana, Lisa, Lucy, Lynn y Lily De Una Casa de Locos Joder, si como puedo decir el número de los 11 hermanos bien Y seguidos Siguiente, Martín y Diana de Martin Mystery Luego están King e Elaine de Los Siete Pecados Capitales Luego están Meliodas Luego están Mike Kitty de Drama Total Carrera Alucinante Luego están Lorenzo y Chez de Drama Total Carrera Alucinante Y para terminar por ahora están Sora y Shiro de No Game No Life Bueno, ya lo sabéis Acordaos, suscribirse solo cuesta un poco más